Una buena noticia es el que hayamos aprobado la idea de legislar y no sólo aprobado los artículos que tienen corón de rango constitucional. Necesitamos una nueva institucionalidad, necesitamos una mejor gestión de los establecimientos, lo cierto que son del Estado, los públicos, y a eso apunta en lo esencial a este proyecto. Nos sumamos a los planteamientos del estudiante en orden a que muchos somos partidarios de nuevos sistemas de financiamiento. Lo comprometió el Ministro de Hacienda en la Comisión de Educación de la Cámara y también pusimos como condición otro elemento clave, que es un estatuto para los asistentes de la educación, que son actores claves también, no es cierto que a nosotros nos preocupa y que hemos estado demandando que llegue y hay plazos fijados, no es cierto, esa normativa que les dé mejores condiciones de trabajo.